Pero quisiera dar las gracias, darle las gracias a cada una de ustedes por su apoyo, por ser mujeres comprometidas, por ser unas mujeres guerreras. Y ese apoyo no se lo quiero dar yo solamente, la esposa del candidato. Nito tiene aquí, conmigo, a nuestra única hija, Carolina, que quiero que suban, a la gran Amanda, nuestra única nieta, y a la gran tía Dorinda, la única hermana de Nito. La única mujer que realmente, ¡ay, Joa! ¿Dónde está Joa? Mi nuera, la única nuera de Nito. ¡Joa, venga para acá! Un aplauso para todas ustedes que deberían estar aquí también. Hay una mujer que falta, lamentablemente no está con nosotros aquí, pero está en primera grada allá arriba en el cielo, y es la mamá de Nito, la querida señora Esther. Muchas de ustedes tuvieron la oportunidad de conocerla, una mujer con una fortaleza bárbara. Cuando decimos mujeres pilares de esperanza, como este evento, recoge lo que era mi suegra, era una mujer con una fuerza, una verticalidad, una fortaleza, y siempre tenía palabras de esperanza para todos sus hijos. Y nosotras las mujeres siempre tenemos palabras de esperanza para nuestras amistades, nuestras familias, nuestros hijos, y queremos lo mejor para el país. Así es, mi más profundo agradecimiento. Siento tantas energías positivas. Un gran abrazo, y vamos, Dios mediante, uniendo fuerzas, para ese 16 de septiembre a las 7 de la noche sabremos ya con certeza que el próximo candidato de TV para las elecciones de mayo del 2019 es Nico Cortizo. ¡Gracias! ¡Gracias!